¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay gente que dice que es una skin de Rumble, otros que es una mejora visual, yo opino que va a ser una mejora visual acompañada de una nueva skin, ya sabéis que es el campeón que según su salida, según salió, recibió dos skins, de aquella época salían con dos skins todos los campeones y no ha recibido ninguno, por lo tanto ya es hora de que le caiga una skin a este campeón y que le retoquen visualmente. Se modificaron hace unas semanas el fuego, las texturas del fuego, ya sabéis, y bueno, deciros que han dejado un pequeño spoiler a la hora de la ruta de acceso en la página web norteamericana en la cual pone Skin Preview, por lo tanto nos hace pensar que es una skin acompañada de una mejora visual. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta y seguís las noticias del canal, hace tiempo hablé que los diseñadores del juego decían que no iban a sacar ninguna skin de Rumble hasta que no hiciesen una mejora visual del mismo. Por lo tanto, si nos fijamos, también en la página web aparece una frase que dice lo siguiente, esto no es el final, es hora de una mejora, resalto lo de mejora, les enseñaré de que están hechos los Jordels. Así que parece ser que todo pinta una mejora visual acompañada de una skin, estaremos atentos en el canal, a partir de mañana ya está activado el 4.4, el parche nuevo, por lo tanto también empieza un nuevo ciclo en el servidor PVE y esto hace que aparezcan más noticias. Podemos ver quizás esta skin de Rumble con la de Rengar, no se sabe, estaremos atentos y si queréis todas las noticias ya sabéis cuál es vuestro canal, así que continuemos ahora con el repaso del parche 4.4. Bueno, aquí tenéis todo el contenido del parche 4.4, deciros que los cambios en los campeones todavía no los he agregado, más que nada porque no se saben todavía del todo, hasta que no estén las notas del parche que estarán mañana o esta noche. No podremos hablar claro sobre esos cambios, quizás salgan unas cosas que no están en el servidor PVE o quizás sea diferente, así que vamos a esperar un poquito hasta tenerlo más claro. Deciros que podéis navegar a través de cualquiera del contenido del parche 4.4 para ir a su vídeo correspondiente, ya sea la skin de Varus Operacionártica, esa skin que estamos viendo, que supongo que esté a un precio de 975 Riot Points, también la mejora visual de Heimerdinger, que ha recibido cambios en las skins, las partículas, cambios en los iconos de invocador, nuevo Splash Art, nueva historia, si queréis ver todo eso podéis hacer clic si tenéis activadas las anotaciones, también podéis ver los nuevos efectos visuales en los hechizos de invocador, como pueden ser por ejemplo Barrera, Teleport y Prender, también las mejoras en las texturas de Velkov para que se vea un poquito más claro el campeón, nuevas partículas en la Q de Kog'Maw y quizás el posible reward de habilidades en Kasadin, que también tendréis acceso al vídeo, y deciros que a lo mejor no se agrega en este parche 4.4, tendemos que esperar a ver, porque ya sabéis que a veces en el servidor PVE están mucho tiempo modificando un campeón y luego realmente no lo sacan, así que bueno, como es el caso de Rengar. Para el parche 4.5 quizás veamos la skin de Rampel, también puede ser que veamos cambios en Rengar y su skin, quién sabe, estaremos atentos y para todo ello tenéis aquí el canal de Katacroker Noticias League of Legends, espero que os haya gustado, podéis darle a me gusta, podéis suscribiros y seguirme en Twitter, arroba de Katacroker, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.